¿Alguna vez has oído hablar del esquimo? El esquimo, también conocido como esquí de travesía o esquí de montaña, es una disciplina deportiva de montaña ligada al montañismo. A diferencia del esquí alpino, donde los esquiadores descienden por pistas preparadas y hacen uso de remontes mecánicos, en el esquí de travesía los esquiadores ascienden y descienden por zonas de montaña nevadas que no han sido acondicionadas. El esquí de travesía es una combinación de fabulosas experiencias de montaña, un traje a medida para los amantes del esquí, la montaña, la nieve y el medio natural. Es un deporte que te permite moverte libremente por las montañas y atravesar laderas nevadas, lejos de las multitudes. Uno de los puntos fuertes de este deporte es que te permite adentrarte en zonas vírgenes de montaña durante el invierno, volviendo así a los orígenes del esquí. Seguro que algo de lo que te acabamos de contar ha llamado tu atención, a que sí, pues, adéntrate con nosotros en esta aventura para conocer el esquí de travesía y poder así iniciarte en esta práctica deportiva rodeada de naturaleza y adrenalina. Quizás te preguntas si el equipo de esquí alpino es adecuado para el esquí de travesía. La respuesta es que no son compatibles dado que el material de esquí alpino te permite descender las pistas pero no subir las pendientes nevadas. En general, los equipos de esquí son más ligeros, ya que cada gramo se nota al ascender las montañas. Por tanto, es la ligereza, la característica principal del equipo de esquí de travesía. Ahora bien, empecemos con los esquís de travesía. Su principal diferencia respecto los esquís alpinos es el peso. Los esquís de travesía son más ligeros, tienen menos carving. Si das prioridad al ascenso, los esquís serán de patín estrecho ganando en ligereza y facilitando el ascenso. Sin embargo, para bajar notarás que no son sencillos de manejar y pueden hundirse en la nieve no tratada fuera de pista. Si por el contrario priorizas disfrutar del descenso, deberás coger un esquí de travesía más ancho aunque pese un poco más y dificulte el ascenso. Evidentemente, si estás pensando en iniciarte en la práctica del esquí no haciendo uso de tus esquís alpinos, te aseguramos que no es para nada aconsejable. Llevar más peso, dificultará tu ascenso y el carving marcado en los esquís de alpino no será útil en fuera de pista. En cualquier caso, hay una gran variedad de esquís de travesía en el mercado con lo que podrás elegir aquel que mejor se adapte a tus necesidades y experiencia. Continuemos con las botas de esquí de travesía. Las botas de esquí de travesía tienen que destacar por su ligereza. Estas deberán estar diseñadas para aportar flexibilidad, comodidad y cuentan con menos ganchos que las botas de esquí alpino. Además, si asciendes por zonas muy agrestes o heladas, deberás atar tus esquís a la mochila y poner a tus botas material específico de montaña indispensable en estas situaciones. Ahora, hablemos de las fijaciones del esquí de travesía. Las fijaciones de esquí de montaña tienen una característica diferente a las fijaciones de esquí alpino. El talón se levanta y pivota sobre la puntera. Esto es fundamental en la fase de ascenso para facilitar el movimiento, adelantar la rodilla de forma natural y flexionar la cadera. Hay diferentes modelos. Las fijaciones más técnicas son las más ligeras, pero también más complejas de poner y quitar y quizás las más endebles en caso de torsión. Terminando con los materiales, destacan las pieles de foca. Las pieles se adhieren a la suela de los esquís para lo que cuentan con un autoadesivo que facilita su fijación temporal. Esto permitirá el deslizamiento en sentido ascendente y limitará el deslizamiento en sentido contrario y te brindará el agarre suficiente para ascender sin complicaciones. Dado que el esquí de travesía es una actividad de media y alta montaña, te recomendamos que nunca lo practiques solo. Además, deberás conocer la ruta, la meteorología y llevar en la mochila material específico de seguridad y montaña. Una vez que ya estás familiarizado con el material esencial, queremos explicarte una serie de implicaciones esenciales que debes saber si eres principiante en la práctica del esquí de travesía. Primero, te recomendamos que, si eres principiante, debes conocer y ser capaz de realizar sin dificultad en pistas acondicionadas, la técnica básica para poder deslizarte sobre nieve virgen. Derrapes diagonales, giros en cuña, giros paralelos, etc. Como segundo consejo, te recomendamos acudir a un club o escuela y aprender con un guía de montaña titulado. Siempre es útil conocer la técnica, así como los materiales, seguridad, nociones de meteorología y primeros auxilios. La máxima prioridad del esquí de montaña es la seguridad así que, cerciórate de ir lo mejor equipado y preparado posible. Cuando subes una montaña en verano, o tan solo, un gran edificio por las escaleras, te habrás dado cuenta de que luchar contra la gravedad es duro. La frecuencia cardíaca aumenta rápidamente y se puede padecer taquipnea, acelerándose el ritmo respiratorio sobrepasando las 50 respiraciones por minuto. El esquimo puede llegar a ser un deporte muy demandante, por ello, te recomendamos empezar por rutas cortas de dificultad baja, realizando las pausas necesarias y marcando una meta fácil. Poco a poco irás ganando resistencia aeróbica y podrás ir aumentando la dificultad de tus rutas. De igual manera, queremos recomendarte que, si eres principiante, evita ser el que abre huella, ya que, el desgaste físico es mayor. Ve detrás, ahorra energía y sigue el trazado del grupo. Cuando alcances la cumbre o destino, te recomendamos parar a descansar, disfrutar del paisaje, hidratarte y comer, pero, antes, será útil que te abrigues y sustituyas las prendas húmedas. Una vez tengas las pilas cargadas y antes de iniciar el descenso deberás quitar las pieles de foca y bloquear la fijación para que la talonera permanezca fija al esquí para realizar el descenso lo más seguro y cómodo posible. Una vez tengas todo listo, elige la mejor ruta, atendiendo a los desniveles, la presencia de rocas, raíces, placas de hielo y disfruta de la adrenalina de la bajada. Cuarto, deberás familiarizarte con el terreno y las condiciones de la nieve. Aprende a reconocer los posibles peligros, como las pendientes pronunciadas, las cornisas de nieve, los cambios en la estructura de la nieve y los indicios de avalanchas. Antes de emprender una travesía, planifica tu ruta y asegúrate de que se ajuste a tu nivel de experiencia. Es muy importante ir siempre acompañado y, en su defecto, informar a un familiar o amigo de la ruta que se va a realizar y los tiempos previstos de subida y bajada. No te sorprenderá saber que el esquimo es considerada una actividad física exigente. La condición física para la práctica de este deporte se va ganando gradualmente y con práctica. Para ir incrementando tu capacidad, comienza con rutas cortas y asequibles para tu nivel de experiencia y ve aumentando progresivamente la dificultad a medida que aumente tu forma física y tu técnica tanto en el ascenso como en el descenso. Esperamos que esta introducción al esquí de travesía te haya sido de utilidad y haya despertado tu interés en la alta montaña y la práctica de esta disciplina. Además, si quieres adéntrate aún más en el mundo del esquí y la montaña te animamos a que vistes nuestra web. Gracias por tu atención y que hasta el próximo vídeo.